Como es costumbre, debemos recibirte con la altura. A Miguel Soto, el botequero de cabecera de este show. ¡Adelante, hermano! Yo quiero recordarle a Iván que Jordi Ferra Ibarra escribió que existe la utopía posible. Y llevar el show del mediodía donde él lo ha llevado demuestra que existe. Y ese escritor tuvo mucha razón. Un saludo a todo el pueblo dominicano, a la diáspora, a donde quiera que estén los dominicanos. El abrazo fraternal de los que estamos aquí, en el show del mediodía, telerealidad diaria que sale para todos. Y ahora con Leila, otro nuevo ingrediente para que usted se sume a los televidentes de este show del mediodía. Banco de Reserva, el mejor banco de la República Dominicana. Banco de Reserva, donde sus reservas están seguras, en el Banco de Reserva de la República Dominicana. Miren, señores, brevemente. Iván hace tres días hizo una denuncia aquí que pasó muy rápida. Yo entregué en el 95, cuando le renunciaba a la guerra de la dirección de Inespre. Esa era una entidad millonaria, con recursos extraordinarios. Con decirle a ustedes que ese mercado que está allí, en la San Martín, donde hay como 100 tiendas, todas eran de Inespre, locales de Inespre, eso era un mercado, y lo vendieron por pedazos. Inespre tenía un club millonario, vendieron los terrenos, tenía asilos en Jaina, millonarios, los vendieron. Todos los directores han ido vendiendo poco a poco toda esa estructura del pueblo. Pero hace tres días, sorprendido yo, en el Caribe, una subasta. Los terrenos de Inespre, San Francisco de Macorí, los terrenos de San Pedro, los terrenos de San Cristóbal, los terrenos de La Vega, ya en una subasta. O sea que ya fueron por un juez asignado o desprendidos de Inespre. El problema no es que le quiten esos terrenos a Inespre porque no pagaron alguna deuda. El problema es que se dice por ahí que alguien de Inespre puede estar involucrado en que le quiten esos terrenos para luego venderlos por una millonada.